Muy buenas, soy Double K y aquí traigo otro vídeo más sobre la serie de Harry Potter, construyendo Hogwarts. Esta vez tocaba el viaducto, es lo que estáis viendo. Es una construcción muy simple, simplemente es una estructura recta con 10 columnas que van hacia abajo y entre medio unos 17 arcos, si no me equivoco, unos pequeños arcos. Lo más complicado ha sido esto, la unión con el patio, he hecho una pequeña plaza y luego los laterales del patio que no los tenía acabados y ya están hechos. Y es eso, es una estructura muy simple, es recto. Yo lo he complicado un poco más porque para seguir un poco la maqueta original lo he tenido que hacer en diagonal para conectar con la otra parte del castillo. Pero es bastante sencillo. Abajo ya he marcado la zona donde iría el lago negro, que todavía tengo que hacer colinas y lago negro. Y poco más a decir. El próximo vídeo no tengo ni idea de qué tratará. A lo mejor sigo con la gran escalinata, la que está conectada al vestido y al gran comedor. O a lo mejor sigo por esta zona y me voy al tema de las torres y tal. No lo sé, tengo que calcular muchas cosas, más que nada porque creo que el eje Y me va a fallar, me va a faltar altura. Así que tengo que calcular, no sé si tendré que deshacer, que volveré a construir. No lo sé. Y eso es todo. Gracias por ver esta locura que me dio por empezar en su día. Dadle a like si os ha gustado y sobre todo dejad vuestros comentarios, vuestras ideas y vuestras opiniones abajo que siempre va bien conocerlas. Nox? Nox?